¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible por estar siempre unidos! ¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Espero que estén muy, pero muy bien, mis amores, bello, precioso y hermoso. Espero que hayan amanecido muy bien, que ya hayan desayunado, y que estén excelentes. Bueno, mis amores, ahora vamos a continuar con comunicación. Y el tema vamos a conocer hoy, la letra Q. Las clases anteriores conocimos la K, la CO y la T. Ahora, hoy vamos a conocer la sílaba Q. Al inicio, en el medio y al final. Recuerden que con las minúsculas, ¿verdad? Escribimos nombre de animales, nombre de objetos y nombre de frutas. Primero, vamos a ver unas palabras con la sílaba Q, minúsculas. Al inicio, tengo tres palabras con la sílaba Q. Una de ellas es QE-SO. Ella la lleva al inicio. QE-SO, ¿ya? También tengo otra palabra que es QE-NA. QE-NA. Como pueden darse cuenta, ella también la lleva al inicio. QE-NA. Y también tengo otra que la lleva al inicio, que es QE-SERA. 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 Ella también la lleva al inicio, ¿ya? Ahora vamos a ver tres palabritas más, pero que la lleva en el medio. En el medio. Una de ellas es PA-QU-E-TE. PA-QU-E-TE. Ella la lleva a la QE en el medio, mis amores, sí. En el medio. Ya, vamos a ver ahora otra palabra. QE-SERA. 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 La siguiente palabra. QE-SERA. QE-SERA. Y la palabra es... RA-QU-E-TA. RA-QU-E-TA. RA-QU-E-TA también la lleva en el medio. En el medio. ¿Verdad? Como pueden ver que está la QE en el medio, ¿ya? RA-QU-E-TA. Ahora vamos con otra palabra. ¿Cuál será? RA-QU-E-TA. ¿Cuál será la siguiente palabra? Y es... MA-QU-E-TA. MA-QU-E-TA la lleva en el medio. MA-QU-E-TA. ¿Ya? Ahora vamos a ver tres palabritas más, pero que la llevan al final. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será la siguiente palabra? Ella la lleva al final. ¿QUÉ? BU-QU-E. BU-QU-E. ¿Vieron que la lleva al final? BU-QU-E. Igual tengo otra palabra que es... DU-QU-E. DU-QU-E. Ella también la lleva al final. Al final. Igualmente, que es algo muy sabroso, muy rico, que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Es... QUE-QU-E. QUE-QU-E. Ella también la lleva al final. QUE-QU-E. ¿Vieron, mis amores? Entonces, estas son unas palabras con la QUE al inicio, en el medio y al final. Y al final, ¿ya? Ahora, mis amores, vamos a ver unos nombres de personas con la QUE mayúscula. Recuerden que con las mayúsculas podemos escribir nombres de personas, apellidos, ciudades y países. Por eso es que vamos a hacer unos nombres de personas, ¿ya? Y, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será el primer nombre? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, el primer nombre es... QUE-LA. QUE-LA. Ella se debe escribir con mayúscula. Porque es un nombre de una persona, de una niña. QUE-LA. También tengo otro nombre que empieza con la filaba QUE y debe ser mayúscula. Porque es un nombre de una persona que es... QUE-TA. QUE-TA. QUE-TA es un nombre de una niña. QUE-TA. ¿Ya? Igualmente, tengo otro nombre que es... QUE-CA. QUE-CA. QUE-CA también es un nombre de una niña. ¿Ya? Y ella debe escribirse con mayúscula al inicio. ¿Sí? La primera letra debe ser mayúscula. Igual, tengo otro nombre que es... QUERUBÍN. 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 Ella también debe escribirse con mayúscula porque es un nombre de... PERSONAS. Entonces, mis amores, estos son unos nombres de personas que debe escribirse con mayúscula al inicio. ¿Sí? La primera letra debe ser mayúscula porque son nombres de... PERSONAS. Y son con la sílaba QUE. ¿Ya? Entonces, mis amores, yo quiero que ustedes en su cuadernito, ¿verdad? Me escriban las palabras con la sílaba QUE al inicio, en el medio y al final. Y los nombres de personas que empiezan con la sílaba QUE. Y para la clase siguiente, vamos a ver la QUI. Unas palabras y unos nombres. Y luego vamos a ver unas oraciones. Y yo quiero que si ustedes encuentran dos palabritas más, dos con la QUE, al inicio, en el medio y al final, esa es su tareita para la casa. Que me busquen dos palabras o dos nombres con la sílaba QUE. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense mucho.